Hola, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campana para que estés actualizado de toda la información que subimos a nuestro canal de responsabilidad social. En el día de hoy quiero hablarte sobre una plataforma que hemos llamado www.guerreroenseña.com Cuando nosotros iniciamos nuestro canal de YouTube, nos dimos cuenta de la gran necesidad que tienen los profesionales de tener una enseñanza dirigida. Hemos creado esta plataforma Guerrero Enseña con el propósito de que todos aquellos profesionales de las diferentes disciplinas tengan una capacitación diferente. Los comentarios que yo recibo en este canal es que muchas personas, se graduaron de una universidad, pero cuando entran al campo laboral, la situación es un poco diferente. Es un poco diferente porque la diferencia entre la teoría y la práctica, a veces hay una distancia bastante considerable. En el día de hoy quiero invitar a todos aquellos maestros que tengan una profesión a formar parte de esos instructores. Instructores, aquellos jóvenes que van en ascenso a llegar hasta la cúspide profesional. Toda aquella persona que tenga una profesión y que quiera dictar los cursos en nuestra plataforma www.guerreroenseña.com Escríbanos al correo AnibalG arroba CW Panamá AnibalG arroba CW Panamá punto net Pero, ¿qué es esta plataforma Guerrero Enseña? Todos los cursos que nosotros subamos de los diferentes países, este canal se ve en más de 26 países del mundo. Nosotros queremos que todas las personas de las diferentes profesiones que quiera impartir un curso, pero para beneficio que rebunde del crecimiento profesional, escríbanos al correo AnibalG arroba CW Panamá punto net Para explicarles cuáles serían las temáticas para que usted pueda subir sus cursos a nuestra nueva plataforma. Yo quiero explicar un poco. Esta es una plataforma paga, pero lo que le vamos a dar al profesional es la herramienta que necesita para incursionar al campo profesional. Ya sea en la rama de derecho, la rama de contabilidad, la rama de auditoría, la rama de recursos humanos, todas las ramas del saber humano. Y este curso lo exhortamos a todos los maestros de todos los países del mundo que nos ven. Si usted tiene alguna experticia de un curso que quiera poner en nuestra plataforma, entonces escríbanos a nuestro correo AnibalG arroba CW Panamá punto net. Como ven en pantalla, aquí aparece la página www.guerreroenseña.com Este es el portal que todas las personas profesionales que quieren impartir su conocimiento y subirlo a esta página, usted puede entrar a www.guerreroenseña.com tal y como aparece en pantalla. Esta es una plataforma que nosotros la hemos ideado para que el profesional joven adquiera las herramientas necesarias para poder ejercer correctamente la profesión que en el momento esté ejerciendo. Estaremos utilizando a los mejores profesionales. Y escuchen bien, no importa si sea de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos, Qatar, de todas las partes del mundo que miren nuestro canal, usted podrá participar y conversar con nosotros, decirnos qué curso quiere poner en nuestra plataforma y nosotros le estaremos dando las directrices de cómo es el sistema. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá, República de Panamá, nuestro correo es anibalg arroba cwpanamá punto net. Queremos exhortar a aquellos profesionales de diferentes partes del mundo a que se unan a esta loable labor. Mientras un pueblo está más capacitado, el país será una mejor nación. Suscríbase a mi canal, activen la campana para que siempre estén actualizados de todos los cursos, seminarios, cápsulas informativas y de noticias de interés. Dios me los bendiga.